Ahí viene la paloma con fuego celestial Abrígala en tu pecho, te quiere bautizar Olvídate de todo, comiénzate a gozar Ahí viene la paloma con fuego celestial Oh Señor, pasa por aquí 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 Ahí viene la paloma con fuego celestial Abrígala en tu pecho, te quiere bautizar Olvídate de todo, comiénzate a gozar Ahí viene la paloma con fuego celestial Oh Señor, pasa por aquí 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 Hermano, que tú no sabes lo que en la iglesia pasó Lo que en la iglesia pasó Lo que en la iglesia pasó Hermano, que tú no sabes lo que en la iglesia pasó Lo que en la iglesia pasó Lo que en la iglesia pasó Fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo En la iglesia pasó, hermano que tú no sabes lo que en la iglesia pasó Lo que en la iglesia pasó, lo que en la iglesia pasó Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo Pero esta iglesia se derramó, fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, pero esta iglesia se derramó ¿Quién vive, hermano? Y a su nombre, y a su pueblo Y a nuestra Madre Santísima, un grito de júbilo Ahí viene la paloma con fuego celestial Olvígala en tu pecho, te quiere bautizar Olvídate de todo, comiénzate a gozar Ahí viene la paloma con fuego celestial Oh, Señor, pasa por aquí Oh, Señor, pasa por aquí Oh, Señor, pasa por aquí Oh, Señor, pasa por aquí